Empiezo, como ha terminado mi compañero, agradeciendo las aportaciones por parte de la oposición de esa nueva alternativa que es ajustar y estudiar los precios del transporte para que todos vivamos mejor. Debo decir, y no es broma, que estoy de acuerdo con tres cuestiones que el diputado Pujante ha manifestado. En otra estoy en contra. En la primera estoy de acuerdo con que esto necesita un mago, efectivamente, porque lo que no se puede es hacer milagro después de ver cuál es la situación de crisis en que nos ha puesto al mundo, a España y, en especial, a la región. Lo que pasa es que me parece que la oposición, como máximo, podría aportar al mago de Hoz. No creo que fuera. También estoy de acuerdo, evidentemente, en el pérfido reparto autonómico, que, desde luego, puedo asegurarle que es culpable de la situación de déficit que nos encontramos en este momento en esta región. situación que, si no se pudo arreglar, por las razones que sean, cuando había bonanza económica, ahora que no hay dinero, comprenderá no solo el señor Pujante, sino, en general, cualquier persona que tenga uso de razón, que ahora no es el momento apropiado porque no hay, como se dice vulgarmente, un duro. Es difícil, pero en eso estamos. No perdemos el empeño y tenemos el encono por ello. También estoy de acuerdo que, realmente, es una desgracia. Es un asunto bastante complicado y tenebroso el que haya huelgas de transporte. Lo mismo que puede haber en Murcia lo puede haber en Zaragoza, pongamos por caso, y como ejemplo fehaciente. Con respecto al señor López, es una cuestión clarísima. O sea, mire, vamos a reconocer que la consejería actual, la estructura de la consejería, sus mandos, sus funcionarios, como no, la dirección, en este momento sería capaz de ejecutar tres o cuatro veces el presupuesto que le tiene asignado. Esto es así. Pero no se hace por la crisis y no es de recibo que el señor López vuelva a decir, porque es que no se lo cree nadie, ni siquiera en su propio partido, ni siquiera aquellas personas que son las que les van a votar, y espero que no ganen, por supuesto, pueden creerse que el Partido Popular...